Amigos, bienvenidos a Usan Español. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se pronuncia sobre el nuevo paquete económico que tanto ha estado esperando el país y anuncia lo que va a hacer próximamente el Congreso para poder aprobar esta ley. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y lo que va a pasar en las próximas horas con el nuevo paquete económico que pretende inyectar más dinero a la economía del país. Recuerden suscribirse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy, les traigo una noticia directamente desde el Congreso de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por el Estado de California y una de las principales líderes del Partido Demócrata que ha estado tratando de aprobar este nuevo paquete económico que tanto necesita la economía de los Estados Unidos y el pueblo en general, pues el día de hoy admitió que tienen que revivir la agenda económica del presidente Biden que lamentablemente se encuentra estancada y es posible que ahora el Congreso tengan que cambiar el nombre a este nuevo paquete económico y también reducir el enorme paquete de gasto social y climático parte de la agenda económica que el Partido Demócrata ha querido aprobar desde hace prácticamente un año. Fíjense lo siguiente, el Partido Demócrata tiene que buscar una estrategia para poder aprobar esta ley. Recordemos lamentablemente el principal opositor a que esta ley se apruebe no es el Partido Republicano, lamentablemente es un miembro del propio Partido Demócrata, hablamos del senador Joe Manchin, ustedes lo conocen muy bien porque hemos hablado de él durante los últimos meses, lamentablemente el senador Manchin se ha convertido en la piedra de tranca para que los Estados Unidos puedan salir de la crisis. Yo recibí un mensaje de una persona que me decía, bueno, pero es que es demasiado gasto, no se puede seguir gastando en el país. Yo quiero recordarle a la gente lo siguiente, estamos viviendo prácticamente una crisis sin precedentes, la crisis de la pandemia del coronavirus que continúa presente en el país y en la vida de todo el pueblo americano. Lo que hagamos en este momento no puede ser considerado como un gasto, tiene que ser considerado como una inversión en la economía americana, invertir dinero en la economía y en la gente para lograr sacar justamente la economía de la crisis en la cual se encuentra y poder en definitiva buscar el progreso económico que tanto necesita el país. El presidente Biden en una conferencia de prensa un día antes había sugerido que la ley justamente llamada el Build Back Better o también el nuevo paquete económico, que como comúnmente lo llamamos, aprobada por la Cámara de Representantes pudiera necesitar que dividirse en algunos trozos y luego reconstruirse para ver que podrían ganar el apoyo del senador Manchin, cuya oposición descarriló el paquete de 2.2 trillones de dólares el mes pasado. Fíjense lo grave de estas declaraciones del presidente Biden. Vamos a arreglar la ley para ver cómo podemos ganar el apoyo del senador Manchin. Yo creo, amigos, en este momento que lo más sabio que pueden hacer los líderes del Partido Demócrata en este momento es ir al estado del senador Manchin, ir al estado de Virginia Occidental para hablar con la gente, para hablar con los electores, para hablar con las personas que enviaron al senador Manchin a Washington a representarlos y preguntarles a estas personas si ellos no tienen necesidades. Si es que acaso ellos creen que no es conveniente aprobar esta ley para seguir ayudando, no solamente al pueblo americano de manera directa, estamos hablando de la economía americana, de la economía estadounidense en general, porque a algunas personas se le olvidan que esta es la primera economía del mundo. Pues hay que ir al estado del senador Manchin y hablar directamente con las personas que lo pusieron allá y decirle a estas personas que ellos tienen que tomar la decisión o envían a una persona que los represente de una mejor manera o simplemente tienen que decirle al senador Manchin, corrija su actuación porque lamentablemente no nos está representando. La presidenta de la Cámara se mostró también en desacuerdo con el uso de este término pedazos que utilizó el presidente Biden, pero estuvo en gran medida de acuerdo con su evaluación de que el paquete tenía que reducirse. Ella dijo lo siguiente, bueno, pedazos es una palabra interesante, así bromeó la presidenta de la Cámara Pelosi en una conferencia de prensa con motivo del primer aniversario de la investidura del presidente Biden. Entonces lo que el presidente llama pedazos, espero que sea un proyecto de ley importante en el futuro, puede ser un poco más limitado, pero sigue siendo significativo y tenemos que hacerlo por el bien del país. Así lo dijo la presidenta de la Cámara. Nancy Pelosi también recitó las piezas principales que le gustaría ver que continúen en este nuevo paquete ya modificado que ellos van a tener que hacer y dijo que los demócratas pudieran tener que renombrar justamente la ley. Primero en su lista habló de cientos de miles de millones en disposiciones para combatir el cambio climático. Ella dice que es importante que este dinero continúe en la nueva ley que ellos van a modificar. Algo también que el presidente Biden dijo el día miércoles que él cree que pueda ser aprobado en el Senado con apoyo del senador Joe Manchin. Pelosi también señaló las disposiciones que amplían la cobertura de atención médica para millones de personas y también reducen el costo de los precios de los medicamentos recetados. La presidenta de la Cámara dijo también que tampoco quiere renunciar a las disposiciones que ayudan a los niños, incluido el preescolar universal y el crédito fiscal ampliado por los hijos, que por cierto ha ayudado a salir de la pobreza infantil a millones de niños en todo el país. A algunos políticos se les ha olvidado este dato. Fue el último estudio que salió justamente acerca del impacto que ha tenido el crédito tributario por hijos en las familias americanas y resulta que ha sacado de la pobreza a millones de niños en todo el país que si no fuera por ello estuvieran en la pobreza en este momento. Ese crédito tributario por hijos, amigo, a mí me parece una disposición muy importante que ha ayudado a millones de familias en el país y debería continuar para que la gente pueda contar justamente con este dinero para ser invertido en lo más valioso que tiene este país, a mi parecer, y es justamente los niños, esas personas que se están formando en este momento para liderar nuestro país en el futuro. Tenemos que tener cuidado en el hogar, ya sea para niños, los hermanos mayores o los padres. Así lo dijo la presidenta de la Cámara. Hay grandes porciones del proyecto de ley que deben incluirse en este nuevo proyecto de ley modificado que nosotros tenemos que hacer próximamente. Indiscutiblemente la ley se tiene que modificar. Va a ser por supuesto un poco menor para tratar de complacer al senador Manchín, quien es el que pone las reglas y el que manda en este país. Pero al final de cuentas el Partido Demócrata, si no actúa rápidamente, yo creo que la gente les va a pasar factura en las próximas elecciones que, recordemos, vienen a final de este mismo año 2022 y los republicanos ya se están proyectando como los próximos ganadores de la mayoría, no solamente en el Senado, pero también la Cámara de Representantes. Pero después de que el senador Manchín expresó su preocupación acerca de que algunas familias de altos ingresos reciben los pagos mensuales de los créditos fiscales, el presidente Biden sugirió el día miércoles que es posible que sea necesario eliminar la apreciada disposición en un paquete futuro, en un paquete modificado. En pocas palabras, el presidente Biden está accediendo a la exigencia del senador Manchín que en una nueva ley se ha eliminado esta disposición. El problema que existe es que yo estoy muy seguro que a lo mejor el senador Manchín no necesita este crédito tributario por los hijos, pero es que hay millones de personas que sí lo necesitan. Él dice que muchas familias de altos ingresos lo están recibiendo. El problema es que la ley tenía justamente un límite. Hay personas que tienen declaraciones de impuestos bastante altas desde el 2019 o del 2018, pero luego entró la pandemia y los ingresos de estas personas bajaron radicalmente. Pero cuando estudian a quién enviarle el dinero, resulta que toman los últimos impuestos. Esto se tiene que modificar porque lamentablemente en algunas ocasiones estas estadísticas no son 100% correctas. La universidad comunitaria gratuita y los créditos fiscales por los hijos son dos características que el presidente Biden dijo que a lo mejor no es tan seguro de poder incluir en el próximo paquete económico que sea modificado posteriormente. Sin embargo, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el congresista Richard Neal, dijo a los periodistas el jueves que no ha recibido noticias de Biden o de la Casa Blanca de que los créditos fiscales mejorados para los niños, que por cierto vencieron para millones de familias este mes, se estuvieran eliminando. Necesitamos determinar a favor de qué se encuentra Joe Manchin, así lo dijo el representante Neal. Ciertamente yo no estoy listo para tirar la toalla, así lo declaró el congresista por el estado de Massachusetts. Finalmente dijo la presidenta de la Cámara, este es un proyecto de ley de reconciliación. Cuando la gente dice vamos a dividirlo en pedazos, ellos no entienden el proceso, así lo dijo Nancy Pelosi. Estoy seguro de que podemos estar de acuerdo en algo significativo. Llámalo parte si tú quieres, pero como sea que lo llames, nosotros queremos que sea capaz de marcar la diferencia transformando el lugar de trabajo y protegiendo también el planeta. Así que soy optimista, yo soy optimista, así lo dijo Nancy Pelosi. Solo necesitamos que el senador Manchin se incorpore de alguna manera. Vaya tarea que coloca al final la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, hacer que el senador Manchin se incorpore justamente a este preciado paquete económico que tanto se encuentra esperando el país. Información importante, recuerden suscríbanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.